El secretario de Gobierno, Francisco Escobedo Villegas, comentó en entrevista que en Zacatecas no hay grupos de autodefensa, que no estamos en un nivel tan grave para necesitar este tipo de ayuda ciudadana. Lo tocamos todas las semanas, una vez por semana por lo menos, en el grupo de coordinación local, hacemos una revisión, una evaluación, una valoración no solamente bajo la perspectiva del gobierno del Estado, sino también de las instancias de seguridad federal, como es el propio Ejército, la Marina, como es la Procuraduría General de la República. No hay en ninguna de estas instancias federales o estatales ningún indicio, ninguna posibilidad en este momento de tener este tipo de organismos. Afirmó que las redes sociales y algunos medios de comunicación son los que se encargan de afirmar este tipo de cuestiones que son de gran importancia para el interés ciudadano. Hoy en día, la ciudadanía es capaz de realizar comunicados generales en redes sociales. Es por esto que el secretario de Gobierno confirmó que en Zacatecas no hay grupos de autodefensa. Con imágenes de Cristian Acuña para México Explorer, Alberto Núñez.